¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Bueno, vamos a revisar algunas cosas que han estado pasando alrededor de la selección nacional, porque este martes la Federación Salvadoreña de Fútbol hizo oficial que no viajaba Roberto Carlos Domínguez, sino que en su lugar se llamaba a Rudy Clavel de FAS. Esto porque Domínguez del Chalatenango todavía no tenía el aval médico, ¿verdad? No se encuentra bien físicamente. Le preguntamos a Freddy Vega hoy en la mañana por qué no se incorporó Clavel a la selección, porque no lo vimos entrenando con el equipo nacional, sino que con FAS. Y lo que dijo Freddy Vega es que nunca le llegó la convocatoria oficial por parte de la federación. Sin embargo, le preguntamos a Diego Enríquez al respecto, el director de selecciones nacionales, y él nos explicó que básicamente FAS no quiso prestar a Rudy Clavel porque ya le habían convocado a tres jugadores de FAS para este partido contra Guatemala, ¿verdad? Y por eso la federación decidió llamar a Julio Cibrián del Once Deportivo, a quien ya vimos entrenando esta mañana de miércoles. Ahora, hay otro bombazo que no se esperaba, o que se ha ido concretando en las últimas horas, y es que Diego Enríquez nos confirma que Mario González, el arquero de Alianza, no viajará al partido contra Guatemala. Esto debido a un pedido expreso por parte de la dirigencia de Alianza Fútbol Club para que Mario no viaje a este partido debido a que, en un caso similar al de FAS, consideran que les están llamando demasiado jugadores para un partido que recordemos no es fecha FIFA, y que por lo tanto le ha pedido alianza a la federación que no convoque a Mario González. Así que por eso han llamado de emergencia a Oscar Pleites, el guardameta del Isidro Metapan. Así que en resumen, no van a viajar ni Mario González, que es el arquero titular de la selección, oportunidad para Kevin Caravantes y para Oscar Pleites, y tampoco estará presente Rudy Clavel por parte de FAS en selección, sino que en su lugar han llamado de emergencia a Julio Cibrián. Los otros jugadores de Alianza que están siendo llamados a este partido son Brian Tamacas, por ahí aparece también Narciso Orellana e Isaac Portillo. En el caso de FAS está el guardameta Kevin Caravantes, también Brian Landa Verde y el media punta Kevin Reyes. Así que bueno, estos son los jugadores que sí van a estar con selección y como dijimos, ni Mario González ni Rudy Clavel van a estar con la selecta frente a los chapines. Bueno, toda esta desprolijidad me parece que no suma, ¿verdad? Ojalá que se comiencen a ordenar mejor las cosas, tanto por parte de la federación como de parte de la colaboración de los equipos, porque al final lo que queremos es que el equipo de todos tenga las herramientas para hacer las mejores presentaciones posibles. Así que bueno, esta es la situación, esperamos sus comentarios, no se les olvide suscribirse y nos vemos en el próximo video.